Bien, estamos en comunicación con el analista en temas internacionales, nuestro colega de la ciudad de Rosario, el señor Emilio Ordóñez. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Un gusto estar acá por primera vez en un vivo. Siempre ha sido por radio hace como, no sé, más de 10 años que estamos comunicándonos y es la primera vez que estamos así en un vivo. Todo muy raro, todo muy raro como decíamos fuera del aire. Tenía que aparecer la pandemia, ¿no?, para que nos pongamos a investigar un poquito de herramientas que ya existían y no usábamos, me parece. Sí, señor, sí, señor. Esto es el futuro. Estamos dando los primeros pasos hacia el futuro, que es esta cuestión. Veremos qué es. Emilio, te contactábamos para charlar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos porque, bueno, a ver, es difícil o tiene muchas aristas de análisis para tratar de comprender qué es lo que está pasando. No sé si decirte por dónde querés empezar, el asesinato de George Floyd, ¿por dónde arrancamos? Hay que arrancar por ahí, porque el asesinato de George Floyd tal vez sea el punto de quiebre, no sé si del racismo en Estados Unidos, porque es mucho decir. Barack Obama dijo en su momento, cuando inició su presidencia, que él era el presidente posthistórico. Tenía una idea de que a partir de que un afroamericano en la Casa Blanca iba a contribuir a que el racismo terminara. Pero llegó Donald Trump para, de alguna manera, tácitamente proponer una agenda, no sé si racista, pero sí tolerante con algunos grupos que profesan el racismo. Ahora bien, el asesinato de George Floyd, la característica principal que tiene es que, por primera vez, desde 1968, desde el asesinato de Martin Luther King, las consecuencias se han propagado por Estados Unidos. Y esa propagación tiene que ver, primero y principal, con la indignación propia de una minoría que está sometida, que no es la única que está sometida a premios ilegales por parte de la policía, sino que estamos en un contexto de pandemia en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer pesco contagiados y muertos en el mundo, es el epicentro del coronavirus a nivel mundial, con una especial prevalencia sobre las minorías. En particular, los afroamericanos. En particular, los trabajadores de cuello azul, los trabajadores manuales, los que se exponen por las calles, y sobre todo el personal médico, que son particularmente tomados por minorías raciales. Esto hace que, entre la pandemia, por un lado, y la crisis económica, por el otro, se genere un conjunto, un caldo de cultivo, para que se le sume la indignación propia de un colectivo racial que está cansado del maltrato y era esperable que en algún momento se expandiera por Estados Unidos. Veía anoche a Donald Trump, bueno, primero tuiteando frenéticamente todo el tiempo, diciendo, bueno, que los demócratas tendrían que ser más duros en sus estados en cuanto a la represión de las protestas, diversas cuestiones que seguramente vos también viste, Emilio, y después eso terminó en la noche del domingo con el apagón de las luces de la Casa Blanca y, según se mencionaba, Donald Trump escondido en un búnker. ¿Esto fue así? Esto fue así, estuvo escondido anoche una hora en el búnker que está reservado, por seguridad, por ataques terroristas o por eventos de ese tipo, de ese tipo de eventos de magnitud. Bueno, también estaban las manifestaciones a 200 metros de la Casa Blanca. Esto no se permite ni sacar fotos en frente de la Casa Blanca para que se entienda cuál es el nivel de indignación al cual nos estamos enfrentando o estamos testimoniando de alguna manera. Donald Trump tiene un problema, creo que tiene varios, pero hoy tiene un problema en particular. La pandemia le ha quitado su razón de campaña gubernamental. ¿Qué quiero decir? Ya no tiene la economía como un valor a proponer a la hora de las elecciones. Recordemos, estamos en campaña electoral en noviembre, son las elecciones. Hasta antes de la pandemia, Donald Trump tenía un 4% de desempleo. Tenía pleno empleo, prácticamente. Hoy las estimaciones dan que va a tener un 20% de desempleo. Va a ser la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30. Ya hay 41 millones de norteamericanos desde marzo, desde marzo bajo seguro de desempleo. Este panorama económico hace a la cuestión de cómo maneja Donald Trump una agenda conflictiva como es la agenda racial que vuelve a estar arriba de la mesa en campaña electoral. ¿Cómo la maneja? Repartiendo culpas. Son los demócratas que manejan sus estados como quieren y permiten que haya saqueos. Son los movimientos de extrema izquierda. Es el movimiento antifachista, el antifa. Bueno, echa culpas genera una situación que más allá de responsabilizarse, el objetivo es siempre embarrar la cancha y uno tiene la sensación que en todo momento le está hablando al núcleo duro de votantes que haga lo que haga Trump lo van a ir a votar en noviembre. Entonces, Trump tuitea desaforadamente después en un acto por el lanzamiento del SpaceX por la nave espacial que es un éxito norteamericano que representa una forma de poder blanda importantísima con respecto a otros competidores, en particular China. Ahí estuvo presidencial, diferenció a los manifestantes de aquellos que saquean, pero en Twitter volvió a poner a todos en la misma bolsa y volvió a echar la culpa a actores externos. Demócratas, antifachistas, la izquierda radical, que es una categoría, no hay un actor, pero bueno, eso rinden votos. Y por esta razón el tuiteo frenético y claramente, como vos arrancaste recién, si vos tenés que esconderte en un búnker, es natural, soy el presidente de los Estados Unidos. Pero si se sabe que te escondiste, da la sensación de que la situación no está del todo en control. No hace eso que Trump esté en control, o no parece totalmente en control de los acontecimientos, sobre todo si sale a relucir que efectivamente vas a estar escondido en un búnker que está reservado para ataques nucleares, ataques terroristas y demás. Claro, a ver si entendí, Emilio, la estrategia ahora de Trump sin la economía, que era, le iba bien, le iba bien, de hecho creo hasta el año pasado le iba bien, porque más o menos el empleo andaba bien, para los norteamericanos andaba bien la cosa. Se le cayó eso por la pandemia, ahora se le cayó Bernie Sanders también, entonces le falta el candidato comunista en frente y lo agarra a Biden, a Sleepy Show le pone en Twitter y lo quiere hacer pasar como que es de izquierda también, que a mí no me parece particularmente, pero pone la izquierda radical, Sleepy Show, los medios de comunicación, todo en la misma bolsa, para canalizar el descontento de la mitad de la sociedad norteamericana contra ese lugar y ponerse él en el lugar de la otra vereda. Tal cual, tal cual. De hecho, Joe Biden, uno de los grandes desafíos para no perder, esto lo hemos hablado cuando hablábamos por radio, ayer, es hoy, hace tiempo, el tema con Joe Biden es el siguiente, si no quiere perder, por llamarlo de alguna manera generalizada, el sanderismo, o sea, las nuevas generaciones que se han involucrado en política de la mano de Bernie Sanders y la agenda progresiva que llevó adelante, va a tener que asumir algún tipo de esos puntos en su programa electoral. ¿Cuáles son esos puntos? Educación universitaria gratuita me parece un poco mucho para el tipo de demócrata que es Biden y para el sector que Biden representa, en donde todo lo que es gratuito es igual a comunismo. Una cosa que vas a escuchar mucho de Trump, hablando de, los ciertos demócratas son comunistas, porque salud gratuita, universidad gratuita, o sea, el Estado, la presencia todopoderosa del Estado impidiendo el libre desarrollo de los ciudadanos. Así funciona, cierto pensamiento en Estados Unidos. Pero lo cierto es que Biden va a tener que incluir algunos de esos puntos en la agenda, el Green New Deal, el pacto ambiental que permitirá el desarrollo de energías renovables, algo con lo cual Trump está totalmente en contra, está en contra del cambio climático, Trump, como hecho, le parece un invento. Entonces, es cierto que Biden va a tener que tomar esa agenda, pero eso quedará para después, para cuando denme la campaña. Todavía Biden no eligió su compañero de fórmula y muy probablemente sea una mujer. El hecho concreto es que hoy Trump se encuentra haciendo una de las cosas que mejor sabe hacer que es antagonizar. Es antagonizar políticamente y usando perfectamente los medios de comunicación, a los cuales es un experto, cuenta con todos los resortes del Estado y es un maestro en el arte de generar controversia. Pero es lo único que tiene en este momento. Y no solo a nivel interno, estamos viendo cómo las relaciones con China están volviendo a tensarse después de una leve PAX, cuando habían arreglado sus problemas comerciales y tecnológicos de alguna manera. en Medio Oriente están muy involucrados en las sanciones con Irán, con Venezuela. Esa es la agenda latinoamericana de Estados Unidos, poco más o menos. Esto y las relaciones de nuevo cuño con Brasil. Pero lo importante de esto es lo siguiente, Andrés. No hay mucho más que Trump pueda ofrecer de acá a noviembre en un contexto de pandemia. Porque la economía ya no es un tema. La economía está descalabrada. Quien gane después de noviembre va a tener que lidiar con un Estados Unidos que muy probablemente dé un par de pasos atrás en su carácter de potencia en algunos aspectos, no en todos. Y si le toca a Trump, le va a tocar, vamos a ver, un Trump mucho más endurecido en sus posiciones. Precisamente porque la economía va a ser un tema del cual va a ser muy incómodo hablar. Como ya es incómodo hablar. Entonces, empezamos a antagonizar. Emilio, esto que te voy a preguntar ahora o reflexionando así al aire mientras charlamos es quizás demasiado extenso, pero por lo menos para escuchar un par de definiciones tuyas de lo que yo estoy viendo de que hay cosas en el mundo que están pasando que son históricas, como es el tema de la pandemia del coronavirus, como son estas protestas en los Estados Unidos, pero además también el descontento de parte de la población, algo que viene arrastrado de Francia con los chalecos amarillos el año pasado, vemos marchas en España de derecha a izquierda todos se manifiestan, lo vemos en nuestro continente, ayer en Brasil me contaba un amigo de San Pablo se agarraron a trompadas los antifascistas con los van de Bolsonaro, estamos viendo fenómenos que quizás marquen el pulso de una nueva era, ¿qué es lo que estás viendo vos? Yo creo que hay una disputa a nivel mundial entre dos relatos, entre, o no entre dos relatos, no en el más sentido, cuando hablo de relato por ahí se entiende mal la palabra, porque tiene una connotación negativa, como sería una bajada de línea, sería el contexto, hablo de relato en términos de la guerra mundial, un consenso de posguerra mundial y un sector que discute ese consenso, los sectores liberales contra los antiliberales, sectores globalistas contra nacionalistas, a grandes rasgos esa disputa con los matices nacionales es lo que está ocurriendo en el mundo, los chalecos amarillos que no quieren que el impuesto ambiental sea pagado a costa de sus propias espaldas, de la ruralidad francesa, de la campaña francesa, bueno, lo de Bolsonaro es un fenómeno puramente sudamericano que se entronca que es el fenómeno mundial adaptado a lo que está ocurriendo en Brasil. En Chile, por ejemplo, lo que tenemos es la permanencia de un mercado estricto o de una sociedad mercantilizada de alguna manera con un nuevo paradigma de una sociedad un poco más igualitaria que también hace a la cuestión de Europa. Entonces, me parece que son esas dos variables a muy grandes rasgos y con sus matices nacionales en España también, con las nacionalidades en pugna, es lo que está justamente en disputa hoy por hoy a nivel mundial. Y Estados Unidos no puede ser la excepción, había dado cuenta que Estados Unidos es hoy el faro de lo que es la alt-right, la derecha alternativa con Donald Trump como su principal referente. Entonces, no puede ser la excepción y efectivamente con los matices que tiene Estados Unidos en particular la irresuelta cuestión racial, bueno, de tanto en tanto tenemos eventos como este y ahora se ha desflagrado mucho más a partir de la pandemia la crisis económica y las redes sociales que han ayudado muchísimo a diseminar injusticias de este tipo. La última pregunta, Emilio, en cuanto a Estados Unidos en particular, ¿ves que esto va a continuar toda la semana? ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que prevés? Yo creo que va a continuar toda la semana, tiene el potencial para continuar toda la semana. No veo que Donald Trump vaya a retroceder en algún punto. Ya retrocedió, de hecho, no va a retroceder en sus posiciones en lo grueso. Ya retrocedió en cuanto a un tuit que había hablado de bandidos en Minneapolis, eso lo tuvo que borrar, por ejemplo, pero me parece que de acá en más dos cosas. Primero y principal, la campaña electoral va a tener ahora el componente racial como principal objetivo y la relación de las autoridades con las minorías, una vez más, punto número uno. Punto número dos, vamos a ver cómo repercuten las encuestas. Hasta hoy, Trump estaba perdiendo por siete puntos contra Biden, hay que ver cómo eso repercute en las diferentes candidaturas. Biden se ha mostrado mucho más moderado, diferenciando entre manifestantes y saqueadores, por decirlo de alguna manera, traduciendo literalmente del inglés. Y lo tercero, sí, esto va a durar toda la semana, vamos a ver extensiones del toque de queda en diferentes ciudades, están las ciudades más importantes de Estados Unidos, están hoy bajo el toque de queda y se hablaba inclusive de intervenciones militares, cosa que ya en Estados Unidos es palabra mayor. Con lo cual, esto tiene potencial para durar una semana más y tener una repercusión muy fuerte en contra de la presidencia de Donald Trump que va a tener que lidiar y no sé si está en disposición de hacerlo, honestamente, con un conflicto social latente siempre que ahora se distribuye a nivel nacional y es un frente más del cual ocuparse además del que tiene ahora que es el de la pandemia. Emilio, un placer como siempre charlar contigo, la seguimos en cualquier momento, te vamos a volver a molestar, por supuesto. Cuando quieran, cuando quieran y por este medio hay que acostumbrarse a vernos y demás, pero va a estar todo bien. Muchísimas gracias, Andrés, un saludo a todos los que nos están y nos estamos viendo en cualquier momento.